Música That's right, Kerpenboogie es lo que quisiera bailar el muñeco pero que te platico que hoy estamos en una faceta de irreverentemente de una manera diferente porque cada quien va a tener un espacio y entonces vamos a poder ahora sí platicar sin que esté dando la tapa checo ahí con esta que el otro aquí, que el otro acá, pero bueno, esperemos que sea esto así y bueno, te platico que la palabra de este día es precisamente, voy a bajar un poquito, es instrucciones como estas, hay muchas instrucciones la verdad es que esta canción me recuerda muchísimo es el grupo Silver Convention que la canción se llama Get Up and Boogie me voy por acá, déjame ver si por aquí está bueno, that's right dice, eso está bien, levántate y baila ya nos están diciendo qué tenemos que hacer estamos hablando de los 70's, Silver Convention, este grupo de chicas alemanas que le dieron la vuelta al mundo y que con esta canción y después Fly Robin Fly, bla bla le dieron bien, pero ¿sabes qué? al ver de instrucciones yo te voy a dar varios instructivos por ejemplo, aquí estuvimos escuchando uno otro sería las odiosas instrucciones que nadie leemos, la verdad solamente cuando se llega a dañar uno de los equipos es cuando uno saca el instructivo y dices a ver, ¿cómo iba esto? este por ejemplo es el instructivo de un CD player que tiene aparte su para colocar ahí el iPod un iPod, ¿qué es eso? eso me va a llevar a acordarme que tengo un libro de iPods aunque tú no lo creas, aunque usted no lo crea como decía aquí tengo un libro que en algún momento yo compré de cómo manejar un iPod ¿qué te parece? y entonces, cuando encontré este libro dije, bueno el iPod apenas empezaba a sonar a mí me latió muchísimo el poder traer tu música, sí, portátil como lo que carga el muñeco a veces en su celular pero puro de los panchos, ah, y Elvis Presley pero ¿qué te digo? ¿de Pacheco? no te quiero decir porque es otra historia pero lo que sí es que así como salió a la venta el iPod con su instructivo y su manual sacaron este librito que dice iPod y iTunes ¿por qué? porque era tenías una cosa y tenías que tener a otra finalmente lo leí y aprendí muchos atajos muchas cosas interesantes pero fíjate, volvamos a la música hay un disco de los Idly Brothers que es este que te voy a presentar que precisamente se llama Shout no sé si te acuerdas de haber escuchado esto de Shout y que nos da instrucciones la canción nos da instrucciones, ¿te acuerdas? me siento, ¿verdad? y nos invita a bailar que si para acá, que si para arriba ya quisiera ver ahí al muñeco en acción así como reta el baile, ¿te acuerdas? y ahí en la canción te va guiando y te va diciendo ahora para acá, ahora para allá algo así como del meneíto ¿te acuerdas del meneíto? wow, qué divertido Gabi desde Centroamérica nos puso a bailar que si todos para acá caballo dorado bueno, caballo dorado hizo también lo suyo con ese cover que haría de Ecky Breaky Heart que esa no la tengo aquí pero ahora que hablo de canciones hay muchas canciones que hablan de instructivos y yo te puedo mencionar, por ejemplo ¿qué te digo? déjame buscar aquí, lo bueno de aquí es que no estamos ahí abajo o sea, no estamos en el estudio de irreverentemente pero sigue siendo irreverente esto es, me permite a mí la posibilidad de poderme desplazar entre los libros los discos, los CDs, por ejemplo otro con instructivos, ¿te acuerdas? en la letra B Village People ¿quién no bailó con Village People? claro, canciones como YMCA donde no te da una instrucción pero todo el mundo lo sigue a ver, hay como hay que hay canciones que te dicen, por ejemplo en español el 1, 2, 3, ¿te acuerdas? todos para arriba, todos para abajo ahí están todos pero si nos vamos atrás en el tiempo déjame devolver podríamos encontrar unas verdaderas joyas como son por ejemplo híjole esto es divertidísimo tuviste que haber bailado con él bueno, no bailaste pero hiciste gimnasia en los 60's había que hacer gimnasia en su hogar con el profesor Vela Nowet Vela Nowet híjole esto es divertido vas a escuchar disculpa pero esto va así gimnasia en su hogar mucha atención porque esto es voy a poner aquí para que se pueda ver este disco profesor además atrás trae las canciones tal cual mira no olviden mis estimados amigos entusiasmo y alegría que ponga en cada ejercicio se verá reflejado en buenos resultados para su salud y su físico fibra vamos a empezar con nuestro primer ejercicio de calentamiento imitación de marcha elevación rodillas al frente y balanceando bien esos brazos escuchemos el fondo musical no manches eso que la marcha zacatecas o que y comenzamos arriba 1 2 3 4 1 2 3 4 no 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 que onda con eso que va a ser gimnasia con eso no inventes o sea mi abuelita a lo mejor pero con el ritmo de la marcha de zacatecas déjame te busco algo más interesante arriba esas rodillas 1 2 3 4 1 2 siguiendo bien este ritmo 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 3 4 1 2 bien arriba esa rodilla 1 2 3 4 y ahora vamos a cambiar a saltitos instrucciones para ser DJ no olvides dos cosas audífonos cepillo cepillo para limpiar porque si no ni el mismo profesor te va a enseñar esto hay que limpiarlo así mira este disco estaba viejito pero no te preocupes se limpia mira el instructivo el cepillo para limpiar discos nos dice la flecha mira hacia donde o sea para allá no así aquí tiene un hueco donde se guarda el líquido le ponemos unas gotitas mientras escuchamos acá al profesor con la marcha de zacatecas no inventes de veras lo voy a cambiar porque si no ya estoy viendo aquí a Pacheco entrar espérame de veras es con bueno dos gotitas o sea esto con mariachi no inventes me encanta el mariachi pero para hacer gimnasia con el profesor Wallenbue balanceando bien amplio el movimiento de los brazos y uno dos tres cuatro hacia adentro se balancea los brazos ¿qué te parece mejor instrucciones para bailar en vals? tengo el libro tengo el libro checate esto checate esto aquí viene las zapatillas todo lo que necesitas para bailar el vals muy interesante pero ¿sabes qué? voy a ensayar un poco en lo que te invito a que nos veamos un corte no sin antes te voy a dar mi whatsapp por si quieres opinar hazlo 333-105 7878 estamos en irreverentemente las falso y me 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 ¡Gracias!